Hola amigos, buenas tardes. Soy Jorge Avila, coordinador de marketing estratégico de Sony Music. Bueno, estoy aquí para hablarles sobre un producto muy interesante. Es Grandes Éxitos de las Sonoras con la más grande, la Sonora Santanera Deluxe. Este es un producto que ya ganó Grammy el pasado 20 de noviembre en Las Vegas. Recibió el Grammy por el disco tropical tradicional, Grammy Latino. Es un disco en donde les hacemos, o le hace la Sonora Santanera, un homenaje a Grandes Sonoras incluyendo sus temas. Y incluye muchos artistas invitados como es el caso de Christian Castro, Carla Morrison, Lila Downs, Calimba, Pandora, Rayleigh, Víctor García, Carlos Rivera. Muchos invitados, son 19 en total. Es un disco que lo puede disfrutar el joven. El no tan joven y gente de edad porque es un disco que tiene temas que todo mundo ha escuchado. Se lo recomiendo mucho. Está en los primeros lugares de popularidad y de ventas. Y es un disco que se va a quedar en el gusto del público para toda la vida. ¿Cuántos temas son, Jorge? Son 15 temas en audio y 14 en video. El producto originalmente fue concebido como audio. Tuvo tanto éxito, como lo comenté. Llegó al Grammy. Y nosotros, la compañía, pensábamos hacerle un producto de lujo o de luxe. Y nosotros invitamos a varios artistas más. La verdad es que no coincidíamos en sus agendas. Entonces, repite Rayleigh, repite Víctor García, repite Carlos Rivera en el disco y en el audio. Pero en video, por ejemplo, está Pandora cantando un tema que se llama Qué Bello. Y en este caso, en el audio, lo cantó Carla Morrison. En el video está Ana Victoria, la hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, cantando tu voz. Y en el audio está Lila Damos. Y así, hay participaciones. En el caso de Víctor García, está cantando de Mil Maneras, que es un tema tradicional de la santanera. Y lo canta en audio y video. Y la verdad es que es uno de los temas más atractivos del producto. Creo que algo muy importante que hay que mencionar es que, lamentablemente, hay muchas agrupaciones piratas. Sí, sí, sí. Podemos hablar de eso rápido. La Sonora Santanera, como lo comentamos en la conferencia de prensa hace unos momentos, inició hace 60 años, en 1955, creada por el señor Carlos Colorado Vera, que venía de Santa Ana, Tabasco, y le puso el nombre a la santanera como Tropical Santanera, primeramente. En 1959, Jesús Martínez Barillo le pone el nombre como Sonora Santanera y, a partir de ahí, la conocemos como Sonora Santanera. Es en 1986, cuando muere el 25 de abril el señor Carlos Colorado. Y la santanera se mantiene, a pesar de muchos lesionados, de muchos problemas que tuvo internamente. Se mantiene en la santanera, ahí ya solamente con 11 elementos. Es en 1994, a finales de diciembre de 1994, cuando muere Juan Bustos. Y prácticamente empieza un poco la incisión, porque el caso de José Bustos, su hermano, él comenta que le hizo una promesa a su hermano y decide irse de la agrupación. Cuando se va, realmente fue por una afección cardíaca, quiere regresar y, como ya lo comentan, ellos tenían ya un, por parte de todos, tenían ya una cláusula, se puede decir, o que el que se va no regresa. Cuando quiere regresar Pepe Bustos, pues la agrupación ya no lo acepta y con él se va Andrés Terrones y Ramiro Álvarez. Esa es la primera incisión, estamos hablando de 1997, finales de 1997. Posteriormente van muriendo varios de los integrantes, está el caso de Silvestre Mercado, muere en esta institución, muere Antonio Casas. Después, a principios de este milenio, en 2001, 2002, sale otro integrante que es Gildardo El Zarate. Y prácticamente esas son las salidas de la agrupación. Los demás han ido muriendo, murió posteriormente el señor Lorenzo Hernández, pero en su lugar, en esta institución, está su hermano Alfredo Hernández. Murió Sergio Celada, en su lugar está su hijo, Sandro Celada. Y hay otros integrantes de la santanera que son sangre de la santanera, como es el caso de Paco Méndez, hijo de Toño Méndez, Arturo Ortiz, hijo de Arturo Ortiz Arias. Entonces, la santanera, esta santanera para mí siempre, lo he defendido, es la santanera original, como tú dices, sí, Andrés Cerrones ha hecho por ahí su institución, Gildardo El Zarate ha hecho otra, Pepe Bustos, bueno, Pepe Bustos se presenta como Pepe Bustos, que son santaneros, y la señora Yolanda, la viuda de Carlos Colorado, fundó por ahí también una institución que anda vendiendo con TV Azteca, que es la sonora santanera de Carlos Colorado, donde está una chica que canta temas de Sonia López, que se llama María Fernanda, pero en todas esas instituciones, salvo la que ya mencioné de Gildardo El Zarate, de Andrés Terrones y de Pepe, ninguna de las otras instituciones hay un solo integrante que haya grabado un disco con Carlos Colorado. Estos son los que han grabado con Carlos Colorado, esta sonora es la que está en su edificio de hace 50 años, en la zona de Valle Gómez y Vallejo, en Constantino y Don Cavallo, están un edificio de tres pisos que alberga el estudio, alberga sus oficinas, y es la institución más querida de México, es la zona santanera o la internacional zona santanera. Muchas gracias.